Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la novena etapa del Rally Dakar 2024 Bueno, como sabemos el francés Sebastián Loeb gana la novena jornada de esta versión 2024 del Rally Dakar Y recrudece el pulso contra el madrileño Carlos Sainz-Namor y bueno, como sabemos la etapa número 9 de esta versión 2024 del Rally Dakar Concluye con un triunfo de parte del piloto francés oficial de BRX Mientras la competencia ya está en su etapa decisiva y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos la nueva versión 2024 del Rally Dakar ya empieza a adentrarse en su etapa final Y lo hace con una etapa 9 comandada por el francés Sebastián Loeb quien fue capaz de imponerse con su coche Hunter Luego de los 407 kilómetros especial entre las ciudades Jail y nuevamente Alulag que dieron forma a la etapa de hoy Bueno, recorrido especial que transcurrió principalmente sobre arena y piedra Aunque no por ello sin aún algunas dudas, o sea, algunas dunas y bueno Una novena etapa que terminó con el español, con el madrileño Carlos Sainz-Namor La segunda posición a 4 minutos y 14 segundos del francés multicampeón del World Rally Championship Lo que reduce su ventaja es la general del piloto madrileño a 20 minutos y medio minuto A falta de 3 etapas, la última de ellas bastante corta y bueno Con este resultado Loeb vuelve a presionar al piloto madrileño Carlos Sainz-Namor En su pulso por conquistar el prestigioso Touareg Y lo hace luego de un doloroso desenlace en el día de ayer En la que el piloto francés se perdió llegado a los kilómetros finales luego de liderar toda la etapa Y bueno, por su lado, el piloto español Oriundo Madrid, piloto oficial de Audi Se despide, despide una nueva jornada Que le continúa permitiendo descansar con un relativo margen de seguridad Al momento de arriesgar y cometer errores fatales en estos últimos días Y bueno, con esto, la jornada arrancaba para Loeb Lanzado desde el primer momento Y bueno, como sabemos, en 9 veces campeón mundial del World Rally Championship Lideró desde el primer momento Aprovechando la ventaja que esta vez le otorgaba no tener que abrir pista Algo que sí terminó pasando factura un día antes Cuando, justo cuando aún parecía que tenía la etapa bajo control Y bueno, a la estela de Loeb figuraban principalmente Carlos Sainz-Namor, Lucas Moraes y Matias Sextrom Quienes en grupo fueron cayendo respecto al piloto francés El piloto oficial de BRX A estos efectos destacó también el apoyo que el sueco Matias Sextrom Y el galo Stefan Peterhansel prestaron al piloto madrileño Carlos Sainz-Namor Una jugada en equipo de la marca Audi Por la que el piloto sueco y el piloto francés Dejaron pasar al piloto español Oriundo Madrid Dándole vía libre de polvo para seguir con su cabalgata En clave de la clasificación general Y bueno, según avanzó la etapa Tanto Moraes como Sainz El resto de perseguidores continuaron cayendo Continuaron cediendo tiempo con el piloto francés Dejando la desventaja en poco más de 3 minutos Según los competidores llegaban al waypoint del kilómetro 212 Ubicado en los albores del ecuador de la competencia Y bueno, cerca del último tercio de competencia Carlos Sainz-Namor Se puso por delante Lucas Moraes Y recortó incluso algunos segundos al piloto multicampeón Del World Relief Championship Rebajando la diferencia hasta los 2 minutos y 50 segundos Y bueno, mientras que Moraes Sí va más de 4 minutos Y de Medius hasta los 8 Y bueno, con esto La etapa número 9 Se transformaba en un nuevo reflejo A la clasificación del Dakar Con un impulso entre Sainz y Loeb Tanto por la etapa Como por sobre todo por la conquista De esta versión 2024 Y bueno Sin embargo, a pesar de un fugaz Una fugaz recuperación del piloto madrileño En el punto de control ubicado En el kilómetro 395 Sainz Volvía a perder unos importantes segundos Que lo alejaban del incombustible Sebastián Loeb Ahora más de 3 minutos y medio De la pareja española en la marca Audi Bueno Algo por detrás también destacaba La cabalgata de Bonsu Dakar O sea, Stefan Peter Hansel Quien tuvo un Dakar descafinado En esta temporada 1024 Y bueno, en este sentido El multicampeón del rally Dakar Realizó una portentosa remontada Luego de ayudar a Carlos Sainz-Sainz-Amor Al principio del recorrido de hoy día Y bueno De tal forma que el piloto francés De la marca Audi Fue capaz de recortar Una valiosa cantidad de segundos Entre los diferentes waypoints Hasta ver la meta 6 segundos y 20 O sea, 6 minutos y 20 segundos Del piloto madrileño Que Quien esperaba conocer El registro de su rival El francés Sebastián Loebis Bueno, finalmente El piloto galo Entró en meta Con el mejor clasificado Ganando esta novena jornada Del rally Dakar En su versión 2024 Con un tiempo Con 4 minutos Y 14 segundos Mejor que el del piloto madrileño Y bueno Y con esto me despido Adiós Que me fuera Chao Gracias por ver el video